como están amigas y amigos de the lion quería agradecer a la intendencia de durazno que nos invitó al festival de la movida tropical en el parque de la hispanidad es hermoso lugar es hermoso predio que tiene el departamento de durazno gracias a víctor rodríguez la parte de prensa durazno ya todo su equipo que la verdad nos trataron re bien y también a carmelo vidalín el intendente un capo la verdad un genio muchas gracias por todo pudimos trabajar tranquilos siempre estuvieron ellos preguntando si necesitábamos algo así que muchísimas gracias también agradecer a gastón y a fabio que fueron los colegas que nos acompañaron en esta travesía estuvimos como dije en la movida tropical le vamos a mostrar un poquito un resumen de lo que fue esa noche karina estuvo pero el vídeo de karina ya lo lanzamos ya está en youtube está aparte ahí pueden ver lo que fue el show de karina pero ahora le vamos a presentar le vamos a mostrar un poco de nico conca sonido profesional la 11 y herederos agrupación la nueva sonido caracol y menta con amor no pudimos registrar porque llegamos sobre la hora del show de karina y ellos ya estuvieron antes así que les debo eso pero miren este vídeo si te gusta la movida tropical que este te va a gustar y los invito a que vayan el próximo año si es que se hace nuevamente o si no este pueden ver estas bandas en distintos lugares amigas y amigos así arranca la movida tropical en durazno y y y y y y y Perdón, no sé qué es la razón Y en tu corazón a manera alegría No oír la señal de que me encontraría Si yo, de que ser vosotros No tengo razón, no tengo que vivirá No me pidas disculpas, saltea la culpa Quiero escucharte, ¿cómo? ¿Por qué no tengo? ¿Así o vos? ¿Por qué? Por eso lo rompiste fácil No me haría tu corazón así Así como el que te deroní Porque el que me tocó bien está aquí Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sigue sentiendo Quiero ganar cuando uno pude ser sentiendo Quisiera ser como tú No olvidar de esos momentos Quisiera ser como tú Y por eso lo rompiste fácil ¿Vamos, honesto? La lectura de la boda de la bierecese Casino, nacino, nacino Para todos losだitos que escriben El camarero de la joyura ¡Vamos! Una bailanta con acorrió, a una luna con el sol, por una noche no fui peor. ¿Quién estoy? Una bailanta con acorrió, a una luna con el sol, por una noche no fui peor. Con fuego al fin, en el suelto y por una sola no tiene que juzgar el patrón. Y por una sola no tiene que juzgar el patrón. ¿Quién me dijo parrandero? No me pisa en el calcón. ¿Quién me dijo parrandero? No me pisa en el calcón. Una bailanta con acorrió, a una luna con el sol, por una noche no fui peor. Con fuego al fin, en el suelto y por una noche no fui peor. ¡Gosando esta noche con acorrió, a una luna con el sol, por una noche no fui peor. Y no lo de obligaciones, en la mano y la nación. No lo de obligaciones, en la mano y la nación. Aquí que se des un tampón, mi pobreza y mi sudor. Aquí que se des un tampón, mi pobreza y mi suelto. Una bailanta con acorrió, a una luna con el sol, por una noche no fui peor. Y que sigan así esta noche, a una luna con el sol, por una noche no fui peor. ¡Bailando, bailando en esta noche, dale! El que no bailes de pármara. ¡Hey! 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 ¡Eso me gusta durar, no! A todos los pueblos, así salió grande. ¡Claro! Cuando suena la corda de los mayacos, es absurdo como que dicaba. Cuando suena la corda de los mayacos, es absurdo como que dicaba. Queda mi amor con la boca cerrada, y anda, Dios con rego y adiós. ¡Claro con la boca cerrada, y anda, Dios con el auto! Y no te olvides el mago, no te olvides el mago, si te vas para la ciudad No te olvides el mago, si te vas para la ciudad Pa' fin, más lejos te vayas, pa' que tienes que acordar Cierto que hay muchas cosas y es que no puedes olvidar Pero algunas son motivos de que no son mis cosas Querida la fiesta de la noche de la noche Noches en la madrota, no creen que no vayan a solzar Son más largos los caminos, pa' que viene y pa' que va Y ahora que tu bocita y la brita como el yo No cambia nunca de brito, pero te gusta Baila, 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 baila Eso Ahí vamos ahora, baila, los bocitos arriba La cara es la que hace la noche sube vida Vamos a bailar y no se desecharía Sigan siempre con sabor de mi boca Vamos a bailar y no se desecharía Sigan siempre con sabor de mi boca Sigan siempre con sabor de mi boca Sigan siempre con sabor de mi boca La mano para arriba y la palmita en esta noche Dale, che Vamos allá Pasito, pasito en esta noche Yo Hay que conseguir la cordial que resaltó Muchas gracias En esta noche, hermosa Lo cantamos entre todos Si te quedamos y no vemos más Porque los nuestros dañinos Corre tu número de celular y tus ojos también También Ya tu la mina para regresar a la noche Es el traje de la bebida Música vieja pusimos En tu nombre me dulce a beber La mano y tu arriba, mirá en esta noche Yo no sé Cuanto eso vaya a durarte Sigo queriendo alante Por más que trate no te puedo olvidar Durás con esta noche, coro, como A la noche, coro, como Ustedes Y en veces supe que te pegue Te pegue, te puse Y me como se olvida Yo lo sé Yo lo sé Por más que me alegro Sigo en el costado ¡Viva la barra hermosa! ¡Hey! 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 ¡Lemita la fiesta de esta noche! Y Si te quedamos y no vemos más Porque el otro dañino Corre tu número de celular Y tus fotos también, también Llamo una amiga para besarte Y se traje una de mil dos Música vieja pusimos Y en tu nombre me puse a beber Yo no sé Cuanto eso vaya a durar Si yo te digo más grande Por más que trato El pueblo que espionó de adelante ¡Venga la bala! ¡Cómo dice que! La noche con los ojos ¡Ustedes! Y en vez de superarte Te pensé Te pensé Yo lo sé Yo lo sé Cómo es que me alejo Que sigo ya ¡Hucharte presente en esta noche! ¡Mira! La noche con los ojos Pue visa ¡No! porque no sabes lo que ve, a la tapa me llena tuve, pero no te lo digo que me vi, que tú no lo tomas por ti. porque no sabes lo que no te verías, que no sabes lo que no te verías. Pero no te lo dices, pero te lo dices, pero te lo dices que te lo dices por el corazón. Y ya no te lo dices, ahora te lo dices, entonces te lo dices, siempre no me perdí la cuenta Y si sueñas contigo, te pregunto y te pregunto, ¿tabe lo ves? No tienes ninguna respuesta, no tienes ninguna respuesta Y si sueñas contigo, la palita es la vida que nos vamos, dale Y eso fue la palita, che Eso fue la vuelta, que nos temo para todas las familias que tienen en nosotros Para toda la organización Para la gente, a la gente que hace posible esto que hace la canción de un mundo cansado como te sucede que está en fin y en fin y en fin ¡Muchas gracias a ti! la rompiste arriba veníamos de Karina ¿no? entonces la vimos muy complicada y bien tenemos nuestro público también con la cumbia del interior pero nada, venía por arriba, eso mató así que nada, muy contento por la situación de la gente del público, primera vez aquí en Durango así que más que más contento pero para mí es que lo que te mató más fueron los bichitos impresionante los bichos que... impresionante, no sé cómo hice ¡Muy buenos los compiladores! eso depende mucho para los festivales un... un enganchado que era el fos peores de Volcas con Chacho hace muchos años y siempre funciona gracias a él Bueno, ¿qué se viene con Nico? Hace poquito sacamos un tema como Arco Acosta y ahora tenemos dos Ft más también con Nihito que anda ahí a la vuelta así que nada, muy contento, con mucho el aburo y ya nos vamos a pasar y ya estamos atrasados como una hora ¡Ah, sí! ¡Están complicados! Bueno, gente Nico Acosta, sigan las redes, vamos arriba Muchas gracias lado ahora sí claro pero bye y ¡Fuera! ¡Fuera, amor! 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 Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si ser para ti Yo no sé si ser para ti Si seguimos la mano Yo no sé si ser para ti ¡Fuera, amor! ¡Fuera, amor! Sí, en el centro del país Y bueno Tuve la alegría de tu iglesia Para estar esta noche Acá en el festival de cumple ¿Cómo, cómo haces para Para cantar Sin ponerte nervioso Ante tanta gente? Y un poquito Un poquito siempre se pone nervioso Te digo que si no te pone nervioso Porque no estás vivo Y después es cuestión de Bueno, de De experiencia De estudio De que te guste De animarte De tener confianza Y ensayo también no Porque cuando uno sabe lo que va a hacer Uno está tranquilo Y está confiado Pero siempre un poco nervioso Ahí va Todo con mucha gente ¿Qué te gusta más? ¿Los festivales? ¿Los bailes? Cada cosa tiene su Es distinto Su gustito, sí A mí en particular Me gustan mucho los festivales Por eso de poder Hacer cosas diferentes No solamente bailar Bailar y bailar No, y también puede venir la familia Porque a veces Viste cuando Nosotros éramos chicos Capaz que no podíamos ir a ver La banda que nos gustaba Y ahora Pueden venir Interacto más con la gente Es cierto en el baile Estás más cerquita Pero Estás medio rápido Porque hay que bailar Y está bien No hay uno ni uno bailar Y festejar Y se va a tener Otra cosa Así que la verdad Las dos cosas Tienes el sentido Es parte buena Y no te sabría decirme Cuál es el sentido Bien Contame un poco de la ONCE ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se juntamos? ¿Cómo se armó la banda? Sí Somos unos compañeros Y amigos de ahí De Sarandí Algunos ya están En otras bandas Como en mi caso Algunos compañeros Han estado en una banda También como Otra banda conocida Y hace tiempo Estábamos con este proyecto Ya del año pasado Hemos empezado a grabar Y a lanzar videos Y a ensayar Y a ensayar Y bueno Nos toca acá en el festival Así que de manera Estamos muy contentos Nada menos ¿Estamos en la mesa? Tuvo Karina Tocamos en un baile Pero fue un poquito antes De lanzar realmente la ONCE Y bueno Decidimos lanzarlo Empezar a trabajar Armar un grupito Un grupo lindo de amigos De conocidos Todos de Sarandí Sí Jóvenes Y bueno Empezamos a cranear Que en realidad hace un año Un año y medio Y hace un tiempo Empezamos a escenar Y a largar videos Es importante Y a poco Así estamos bien Bien ¿Por qué la ONCE? Y el número que le gustaba La mayoría Un compañero dijo Me gusta el número de la ONCE Estamos buscando un nombre Y el dijo Me gusta la ONCE Para mí es una fecha importante Además Un número importante A todos nos gustó Como sonaba Que el número también nos gusta Y bueno Vamos a pasar por ahí Bien Bien ahí ¿Cuáles son las redes Para aquellos que quieran escuchar material después? Sí En Instagram La ONCE Oficial También en Facebook Y en el canal de YouTube Y en Spotify también la ONCE Bien ahí Bueno Gracias Michael Estuvo muy bueno el show Muchas gracias Muchas gracias Sigan prendidos ahí Que seguimos con más de este festival Nos vemos Chau Y cuando os quitar Nos vamos a pasar A veces Sí No quiero No quiero No quiero Pero sin No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero ¡Gracias! 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 Como la flor Con tanto amor Me diste tú y que Me mató y Yo se veré Pero Yo se veré Yo se veré Preparate para ser relajado, ¿ok? ¡Cómo me duele! ¡Arriba todo el mundo! ¡No lo vayas! ¡No lo vayas! ¡No lo vayas! ¡Qué bonito! ¡Muchísimas gracias! ¡Me duele! ¡Soy lo! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo sé, si en mí, tal vez hay más que así. Por la flor, por la flor, me diste tú, me marchó, me marchó y yo sé, pero ay, pero ay, cómo me duele. Si supieras, ¿cómo duele que tu te marchas y te llevas mi corazón? Y no creo que pueda volver a amar Porque te digo, vuelve amor Levantame la mano que se ve divino Otra flor, otra flor Me hiciste tú Se marchó, me marchó Y no sé perder Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Como me duele Como me duele Muchísimas gracias por ese resuelto, por ese marido Ay, déjate de joder ¿Qué me vas a hacer? Ay, déjate de joder Si no puedo comprender No es que importa Ay, déjate de joder ¿Qué me vas a hacer? Ay, déjate de joder Si no puedo comprender No es que importa ¿Qué me vas a hacer? Ay, déjate de joder 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 Bueno amigas y amigos del hoy Seguimos aquí en este festival De la movida tropical en Durazno Miren con quien estamos Jonathan, diseñador profesional ¿Cómo andan querido? Todo bien, muchas gracias por estar siempre ahí Un saludo para todos A todos los que lo siguen Muchas gracias por la oportunidad también La otra vez en la entrevista Claro, estuvimos hablando, lo decimos a la gente Estuvimos hablando en Instagram Hay una nota muy linda Sí, sí, lo pueden encontrar ahí Y en TikTok también, ¿no? En TikTok, está todo lleno Impresionante, muchas gracias siempre por el apoyo Y bueno, siempre apoyando a estos espectáculos A estos eventos Y siempre tenemos ahí en Instagram En Instagram siempre estamos ahí Bueno, contame un poquito ¿Cómo te sentiste en el escenario? Mucha gente Sí, muchísima gente, la verdad Mucho cariño Se siente la energía desde que hacé la primera nota La verdad que impresionante el público Hermoso ¿Qué se viene para Señor Profesional este año? Bueno, este año tienen muchas grabaciones Muchas giras ya programadas Gracias a Dios, bueno Prontito seguir en tres temas Tres canciones nuevas Que se la hagan ahora dentro de poco Se van a ir hablando una después de la otra Pero bien seguidita Ahí están y van a hacer muchas grabaciones Muchas giras ya programadas Así que bueno Esperemos tener un año muy bueno Si Dios quiere ¿Qué se siente de ponerse la camiseta de Señor Profesional? Porque es un bandón Bueno, la verdad que bueno Yo lo escucho desde muy chiquito Realmente que una banda tiene 38 años Y lo escucho desde que nací prácticamente Y bueno, para mí es un sueño cumplido Poder estar compartiendo estas cosas con ellos Yo lo escucho hace poco que vivo en una tía Claro, claro, claro Y bueno, estar hoy en día Viviendo todas estas cosas Para mí es un sueño y soralidad Bien, bien, bien ¿Cuáles son las páginas de Yona? Para mí lo siguen ahí en las redes Bueno, ahí Yona Transito Oficial Y en cualquiera de estas Me siguen ahí Y bueno, también Sonido Profesional Hay que seguir también Ahí va Bueno, amigos Seguimos aquí en la movida Quedate ahí Que falta una banda más Y nos vamos Bueno, muchísimas gracias Gracias por siempre que apoyo Y por estar siempre Saludos para todos Vamos arriba Chau, chau Bueno amigos Seguimos aquí en la movida tropical Del Burano Y estamos con Nicolás Vos líder de Heredero ¿Cómo estás querido? Estamos bien Saludos para toda la gente ahí Somos de Colonia Sí, de Colonia Saludos para toda la gente de Colonia Un abrazo grande Y bueno, estamos teniendo Para mandar el chau Acá estamos en la expectativa De la conocer ¿Cómo viene Heredero en este año? Viene bien Y viene Lo que ha pasado Fue un año espectacular Y esta clase viene Con más fuerza aún Estamos firmes Seguimos a corte para otra Seguimos a corte para otra Seguimos a corte para otra Así que tiene que en las redes sociales Bien ¿Tienes un nuevo vinculado? Sí Por favor, no suisse La corda para otra No, no estoy No, es un nuevo vinculado Ah, ¿no? A veces teníamos el vinculado Sí, pasa que A veces que vamos a ver Pero Pero El Presto, sí El Presto Que se llama Lodi ¿El Presto? ¿Por qué el Presto? Porque el Vero El Vero López Y el 문제 Y el resto ¿Y cómo? Por qué no se ven ¿Por qué no se ven Se ven El Vero Porque la banda Mi madre Los que les hizo Ganadas Tampas Asegamos El Vero Asegamos ¿Por qué no se ven Se ven Después de eso ¿Cuáles son las redes para que yo venga a escuchar? Nos pueden buscar en el video de un guitarra de Toque Twitter Heredero para Voz Oficial ¿Estás primero? Un abrazo a toda la gente de Colonia ¡Vamos arriba! Y tenemos que ver Seguro que este año nos vamos a ver Bueno, gracias a ti ¡Que toque, que toque heredero! ¡Que toque heredero! ¡Vamos arriba! Gente, estamos aquí en la movida tropical de Durango, hablamos con Nico de Herederos, quedate ahí que te vamos a mostrar un poco del show, este es el último show de la noche ¡Que toque heredero! 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 Digo rumbo que tú estás sola, y yo también, y lo drogé, cuando cruzamos el mirá, cuando crecemos hoy me salve, un poco ardiente, dime si quieres contigo, como yo quiero contigo, y si así lo hicimos, vamos a darle sentido, y si quieres contigo, como yo quiero contigo, y si así lo 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 quiero contigo, Dice Dile que te puse Dile que lo rompo que cuando es hora Y no sale Y no lo ve Cuando cruzamos la vida de la noche Hicemos un sorprendente Un poco ambiente Dile que si quieres contigo Como yo quiero contigo Y es que así lo quisimos Vamos a dar el sentido Dile que si quieres contigo Como yo quiero contigo Y es que así ¡Vamos a la banda! 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 ¡Vamos a la banda ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!